Sí, esta partecita de su recapitulario nos impacta. Se abre enorme grieta en medio de una granja allá en Nueva Zelanda. Con 200 metros de largo y 20 metros de profundidad, es la más grande que se haya registrado en aquel país. Apenas a principios de abril, otra grieta de varios kilómetros se abrió en Kenia, en el continente africano. Pues así, nuestro planeta.